Entre música clásica, clown, acrobacia, una escenografía muy linda, tenemos a uno de las generaciones, yo creo que de las generaciones que vienen se están formando genios como este, que es Max Regueiro. Un placer enorme de Shakur Argentina el haber estado en la función de Me Muero, que es un muy personal clown, muy, pero muy especial, muy interesante. Bueno, bueno, gracias. Y único, yo creo que vi cosas que realmente me sorprendieron. Contame a vos que te pasa, o sea, cada función, que sentís. Esta es la cuarta función de Me Muero y estoy muy contento porque tengo un gran equipo, no estoy solo, vengo trabajándolo hace dos años, amasando bien, soy la idea y nada, estoy muy feliz, estoy disfruto mucho. Y la conceptual tuya, sí, sí. ¿Y dirección también? Dirección, hay un equipo de dirección, son cinco personas, cinco jóvenes artistas que yo confío y con los que estamos trabajando, cosas puntuales, pero la idea, bueno, nace de mí. El señor lo conozco, le cuento a la gente que no sabe, lo conozco porque fuimos a ver la mansión del error, el cuadro que hace es el que más me impactó y lo tenía, viste cuando tenés algo pendiente, y de repente sale Me Muero y dije, bueno, tenemos que estar ahí, Me Muero, me muero, pero aparte te hace 20.000 cosas, no vamos a contar nada porque la gente tiene que sorprender, ¿cuándo la gente se puede sorprender acá? Vamos a estar los domingos de octubre a las 19 horas en Gascón 104. Exacto. Yo decía 109, me hubiera 109. Caballito. Sí, al mar. Sí, sí, sí. Un galpón de arte que está creciendo también. Donde pasa el tren todo el fin. Donde pasa el tren, es un regalo que pasa el tren. Pero el tren lo incorporamos. Sí, sí, pasa de todo acá. Es muy mágico, es una hora, pero una hora que va tac, 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 tac y no para. Y vos terminás muerto. No, no. ¿No? Me da idea cómo está. Igualmente el duquete es genial para la entrevista, ¿no? Ninguno me recibió así. ¿Qué pasa ustedes? Bueno, acá estamos. Siempre es la primera vez. Siempre es la primera vez. Siempre es la mamá. Sí, la mamá. Mamá, mamá, mamá que está en el muero. Obvio. Nos apoya. Escuchame, está en Twitter, está en Facebook. Estamos en Twitter, en Facebook. Tenemos la página Me Muero, Me Muero. Lo van a encontrar. El Wix. Sí, me muero Wix. Y bueno, los esperamos. Vengan, vengan, vengan. Hay que llenar. Hay que llenar. Y hay que mostrar el trabajo de los jóvenes independientes que estamos trabajando por el arte. Totalmente de acuerdo. Así que ya por Argentina, recomendación a full cada domingo acá en Gascon 104 de la Vigería. Sí, sí, sí. Me Muero con el señor Max Reguero. Les pido de vuelta el aplauso si cerramos la entrevista. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!